¿Pero ella quiso tener un hijo contigo? ¿Alguna vez te lo pidió? Yo creo que nunca lo hubiera aceptado. Ahora sí que sin poder creerlo, Laura Bozzo perdió una hija junto con su expareja Cristian Suárez. A través de un programa de televisión, el ex de la señorita Laura, por primera vez, cuenta qué fue lo que sucedió. La relación que hubo entre Laura Bozzo y Cristian Suárez siempre estuvo llena de dimes y diretes. Muchas veces se dijo que Cristian únicamente estaba usando a Bozzo para sacarle el dinero y hacerse famosa. Fue en el año 2017 cuando ambos decidieron separarse. Y ahora recientemente, a través de un programa de televisión, donde Cristian estuvo como invitado, dio a conocer fuertes declaraciones que nunca antes se habían mencionado. Muchas personas habían mencionado que se les hacía muy extraño que Cristian y Laura no tuvieran un hijo después de tantos años de relación. Ellos estuvieron juntos por más de 17 años. Una de las cosas más sorprendentes en esta entrevista. Cristian sí tuvo una hija con Laura Bozzo. Ellos la adoptaron, pero lamentablemente la pequeñita perdió la vida. En este momento la sorpresa de los conductores fue evidente. Y le preguntaron a Cristian qué era lo que había pasado. Y esto fue lo que dijo. Yo, de hecho, habíamos adoptado una nenita con Yajaira, que tenía SIDA. La adoptamos y durante seis meses le dimos una vida dentro de todo lo posible, con las pastillas, medicamentos. ¿Y después qué pasó? Falleció. Cuando le preguntaron que si acaso era Laura Bozzo la que no quiso tener un hijo biológico, él respondió con mucho gusto y de hecho también mencionó a las hijas que tiene Laura Bozzo. Sobre esto, él agregó. Ella falleció, pero hay cosas que uno hizo más que nada por darle un bienestar a una criatura. ¿Pero ella quiso tener un hijo contigo? ¿Alguna vez se lo pidió? En algún momento yo creo que nunca lo hubiera aceptado por sus hijas, que siempre se interponían ahí con ciertas cosas. ¿Tu relación con sus hijas? Esta es la primera vez que se menciona esta situación. Laura Bozzo jamás lo había dicho y hasta el momento no ha reaccionado a ello. Probablemente ellos adoptaron a la pequeña precisamente porque padecía de esa enfermedad terminal. Y trataron de darle la mejor vida posible. Lamentablemente su cuerpecito no pudo más y ella se fue de este mundo. Durante esta entrevista Cristian Suárez compartió muchos detalles de su relación. Y precisamente este doloroso momento por el cual tuvieron que pasar como pareja. Durante esta entrevista pudimos notar como Cristian Suárez estaba realmente emotivo. Y de hecho hubo un momento en el cual se le salieron las lágrimas. A pesar de que esta pareja ya no pudo continuar con su relación. Y que ahora de hecho Cristian esté demandando a Laura Bozzo. Fueron 17 años que estuvieron juntos. Y tristemente tuvieron que pasar por situaciones así. A través de redes sociales Laura Bozzo ha publicado como si nada. Ella no ha tocado este tema. Pero probablemente más adelante medios de comunicación le pregunten. La peruana de 69 años de edad actualmente está lidiando con muchas cosas. Ya que además de la demanda por parte de Cristian Suárez. Tiene otra por parte de Gabriel Soto e Irina Baeva. Por lo que probablemente estos asuntos sean los únicos que puede tener en la cabeza. Y tal vez el perder a su pequeñita fue demasiado doloroso. Que ni siquiera quiere recordarlo. Aquí en el muro de la fama vamos a conmemorar la memoria de esa niña. Así que vamos a dejar un emoji color negro aquí abajo en los comentarios. Como signo de respeto. No te vayas a este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto. Bye.